¿Qué opinas de las medidas de restricción impuestas? Es una restricción, solamente que siempre perdemos nosotros los trabajadores, me parece que tienen que pensar bien las medidas que van a tomar para que no perdamos ni trabajar, porque nosotros los trabajadores no los beneficiamos ni con hijos, ni con nada de esas cosas, entonces me parece que tienen que pensar bien cómo van a hacer las cosas. Bueno, va a bajar un poco el flujo de gente aquí, esto va a impactar en cuanto a las ventas, el consumo. Sí, sí, impactó bastante. ¿No queda otra que seguir laburando? ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Van a pensar hacer algo al respecto? Todavía no lo tenemos nada, estamos viendo qué normas o qué medidas toman a ver qué hacemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, se vienen las restricciones a partir de la hora cero, nueve días, esto va a impactar un poco en el rubro, ¿no? Sí, bastante en el rubro, el taxi, ya de por sí nomás veníamos trabajando medio flojo, imagínate con todo el mundo adentro, y prácticamente no va a haber ninguna actividad, o sea, se va a repetir bastante. Bueno, y bueno, como laburante, ¿se piensa otra alternativa? ¿Hacer otra cosa en la casa, buscar la vuelta? Sí, está duro por todos lados, o sea, y ya uno que es grande, con 53 años, imagínate, esta actividad es lo único que nos queda, y ahora que se ahí, bueno, vamos viendo el día y ve, qué es lo que pasa. ¿Estás de acuerdo con esta medida de restricción o pensás que había otra salida? Yo pienso que se tendría que haber hecho, o sea, haberlo pensado, tener 14 meses para pensar una situación, y no esperar a último momento, se podrían haber, qué sé yo, haber hecho, por ejemplo, más camas con respiradores, se podría haber hecho el tema de la vacuna, que recién ahora, a último momento, sabiendo que la vacuna era la salvación, se gasta plata en otras cosas. Porque va a la legislatura esta nueva que han inaugurado, tiene una bandera política cada un metro y medio, una bandera argentina, tiene como 200 banderas, y hay merenderos que no tienen para comer, o sea, hay cosas que no... Mucho egoísmo entre eso, ¿no? No se justifica. Ando y saca la foto, ahí a la legislatura, una bandera de la Argentina cada un metro y medio, y hay merenderos chicos que no tienen para comer. Manuel, comerciante aquí en la zona del centro, ¿panorama complicado por lo que se viene respecto a las restricciones? Muy complicado, improvisando todo el tiempo, todos los días improvisando, más que nada, porque yo trabajo todos los días acá en la calle. ¿Se vive el día a día? Soy artesano, sí, soy un trabajador informal. La verdad que, bueno, ya estuvo muy complicado el año pasado, y ahora este año muy complicado todavía, porque la demanda de la gente cada vez menos, la gente tiene que pagar muchas cosas, los impuestos están muy caros, y bueno, el distanciamiento también genera como incertidumbre, es decir, no sabés si va a ser nueve días, si va a ser quince, si va a ser como el año pasado, entonces, bueno... hay que pensar alternativas para ver qué se puede hacer. Yo el año pasado me estuve manejando mucho con internet, pero bueno, el poder adquisitivo de la gente cada vez menos, y las cosas están muy caras, yo trabajo con manualidades, los materiales para mí son muy caros, así que me imagino que para el comerciante que tiene un local, que paga impuestos, que tiene empleados, debe ser mucho más complicado, así que bueno, de él depende también muchas familias. Yo, por ahora, tengo una, y bueno, tengo una hija, y bueno, dentro de todo me puedo manejar, pero el que tiene a cargo muchos familiares, o muchas familias, me imagino que debe ser muy complicado, muy complicado, así que bueno, entiendo también la bronca de la gente, y bueno, vamos a ver cómo superamos esta nueva etapa también. Hola, y Antonio Laburantes, aquí histórico de la zona del centro, bueno, la pregunta más o menos tiene que ver con las restricciones, qué panorama es que se viene, ya venía complicado, pero ahora cómo lo ven? Y ahora va a ser peor, ahora porque, y ahora no vendemos nada, imagínate vos, no tenemos ayuda de nadie, con esto es peor, porque ni una ayuda se va a dar, y se indica que se nos va a hacer que se está suspendido también, porque no hay mucha ayuda. Imagínate, no se vende nada, hemos vendido tres de abiertas a la mañana, y las de la mañana que está abierto el kiosk. Bueno, baja el flujo de gente y peor todavía esto. Y todo el día abierto, eh, pero acá empieza a ver de todo, qué vamos a hacer. Hay mucha necesidad, no, hay mucha necesidad. La comparación de este año cuando empezó la pandemia, también se venía complicado, ¿cómo venía? Todo, en el mejor, ahí estamos peor, porque nosotros trabajamos todo el año, desde que empezó esta pandemia hemos estado trabajando lo mismo acá, pero no tenemos ninguna clase de ayuda y acá tiene que estar todos los días. Y tiene que pagar, porque si no paga, ya te cortan directamente, se lo cortan. No interesa, si hay o se vende o no se vende. Pero si uno tiene la moneda para pagar, y ahí te meten crédito, te meten crédito, y uno no termina a pagar nunca. Ya se acaba, es más difícil. Más difícil, pero para todo el mundo, no solamente para nosotros. No queda otra que salir como se pueda y buscando una solución. Sí, vos fíjate en los chocos, la mayoría de los chocos está en César, ¿víos? Ya ni abren, ya no montan los chocos, ya están fundidos. Imagínense el año pasado, imagínense ahora. Ahora va a ser peor. Bueno, Nadia de la Ligüe Panadería, aquí en el centro de Córdoba, se ven las restricciones finalmente por nueve días. ¿Cómo puede impactar esto en el rubro de ustedes? También tienen cafetería, ¿no? Sí, yo creo que lo que más nos va a impactar es en todo lo que es la cafetería, porque más que nada todos los productos se van a seguir vendiendo por takeaway o por delivery, pero todo lo que es cafetería y también el rubro de todo lo que es el portal y el menú y lo que se come acá es donde más nos va a afectar. Que baje un poco de flujo aquí en el centro también afecta un poco, ¿no? Sí, afecta muchísimo porque se va a sacar todo y solamente se va a mantener todo, lo esencial nada más, únicamente, y eso afecta mucho. ¿Qué tal chicos, cómo están? Bueno, se vienen las restricciones en Córdoba. A favor, en contra, ¿cómo puede impactar esto en ustedes, ya que están aquí en el centro de la ciudad? A nosotros en contra, porque laburamos el día a día y después, nos vamos a estar cerrados, no hay día, así que imagínense, sin labura no hay día. Bueno, va a bajar el flujo de gente, por supuesto, esto afecta mucho, ¿no? Sí, esto afecta mucho porque de esto vivimos nosotros y tenemos familia y bueno. Los locales no van a abrir, van a ser poquitos los locales que van a abrir acá, así que la gente no va a andar tampoco. ¿Tienen alguna otra opción? ¿Tienen otra cosa pensada para salir a hacer? Y vamos a tener que ver si podemos salir a vender en los barrios o a hacer algo, no sé, todavía no sé bien qué podemos hacer. Hay que aguantar, no queda otra. Así es, a la que duele nueve días, como dice. Buen día, Claudio. Bueno, se ven las restricciones, el panorama en cuanto al rubro de los taxis, ¿cómo lo vive? Y, mirá, me parece bien la restricción, pero para el tema del rubro de nosotros vamos a ver qué es lo que pasa a partir de mañana, porque esto me parece que se va a frenar un poco, más que todo el trabajo de nosotros. Ya viene medio complicado y con esto va a sumar, va a ser peor. Sí, va a ser peor, encima con la mente del GNC y todo esto, y bueno, no sé qué irá a pasar con nosotros. ¿Crees que había otra alternativa antes de llegar a esto? No, por parte mía me parece que está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Bueno, se vienen las restricciones finalmente en la ciudad de Corva Capital a partir de la hora 12. ¿Cómo impactaría en el rubro de ustedes? Nada, nada, de trabajo, no hay gente, nada, de trabajo no son, lamentablemente no se puede salir a trabajar en taxis. Se va a complicar muchísimo, ¿no? Estos nueve días. Está muy caro acá, no hay gente para llevar, alcanza para comer, muy poco. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Tenés algún otro trabajo para hacer? ¿Qué pensás hacer? Y no sé, me agarro todo imprevisto, así que ya voy a ver algo de qué hacer, porque si no, nos quedamos sin comer.